Hola chicos y chicas de Aprenda en Casa Educación Secundaria. Estamos en el área de tutoría. Nuestro tema de hoy es ¿Cómo disfrutar y fortalecer las relaciones personales en tiempos de aislamiento social? Muchas veces nos hemos comunicado por el WhatsApp o por otros aplicativos, como el Zoom, el Meet, el Facebook, entre otros, justamente para poder conversar con aquellas personas que no vemos hace mucho tiempo. Hoy hablaremos de cómo podemos fortalecer lazos de amistad en este tiempo de aislamiento social a través del uso de la empatía, la asertividad y el respeto a la diversidad. ¡Vamos a aprender! El propósito de la sesión es que las y los estudiantes fortalezcan sus relaciones personales de amistad y comunicación con la práctica de la empatía y el respeto a la diversidad en búsqueda del bien común. Hoy vamos a escuchar y a leer la historia de Antonella. Les cuento que al iniciar la cuarentena perdí el contacto con mis amigas porque no tenía los teléfonos o los correos de alguna de ellas. Además, los primeros días todos estábamos pendientes de las medidas sanitarias en casa, respetando el aislamiento social y los protocolos. Pero luego nuestros maestros y maestras se contactaron con cada uno de nosotros y nuestras familias. Eso permitió que no nos volvemos a comunicar entre compañeros. ¡Qué sensación tan extraña y bonita a la vez de escucharlos y volver a ver a nuestros amigos y amigas a través de la pantalla! Aunque antes ya teníamos contacto por el WhatsApp con algunos. Solo hacíamos por un tema social entre amigos. Sin embargo, ahora esta forma de comunicarnos se ha vuelto común. Cada día hemos ido aprendiendo a usar nuevas aplicaciones y esto gracias a las actividades que los profesores nos proponen, que nos motivan a investigar nuevas formas de realizar las tareas. Mis amigos y yo estamos usando varias aplicaciones como el Messenger, el WhatsApp, Zoom, Meet y otras plataformas. Por ello, se nos ocurrió que luego de realizar nuestras tareas, podríamos reunirnos para conversar de temas personales. Y allí nos enteramos de lo que habíamos hecho los días que no nos vimos, que estaban haciendo nuestras familias, cómo nos sentíamos. También recordamos anécdotas graciosas del colegio. La verdad que la pasamos genial conversando. Cada vez que creamos nuevas actividades, por ejemplo, nos hemos comprometido que si una de nosotras sabe más que un tema, debe enseñar a las otras. Pero no solo hacemos reuniones para estudiar, sino también para relajarnos. El sábado hicimos un karaoke y la pasamos muy bien. Además, todos nos reunimos a través del Zoom cada fin de semana a la misma hora para conversar y pasarla bien. Hemos visto que estas actividades nos mantienen unidas. Quizás más que antes, porque podemos comunicarnos a cualquier hora sin salir de casa. Ahora reflexione y responde. ¿Qué crees que sintió Antonella al no poder comunicarse con sus amigas? ¿De qué forma la comunicación que tiene Antonella con sus amigas puede favorecer su salud mental? ¿Cómo crees que debe desarrollarse una comunicación entre amigos para evitar dificultades? Si tuvieras internet, ¿de qué otra forma pudieras comunicarte con tus amigos? ¡Vamos a responder! Para una buena relación de amistad, recuerda utilizar A. La empatía Es la habilidad para entender los sentimientos de la otra persona. Es decir, ponernos en el lugar del otro y desde esa mirada sentir lo que el otro siente. Esta habilidad es importante en nuestra relación con amigos porque nos permitirá ponernos en sintonía con sus sentimientos para entenderlos y acompañarlos. B. El respeto a la diversidad Es otra habilidad importante en las relaciones amistosas y de cualquier otra índole. Cada uno de nuestros amigos y amigas tiene una forma particular de ser y lo expresa en su forma de hablar, vestir, sentir, de vivir que no siempre coincide con la nuestra. Respetarlos y llamarlos con sus características propias fortalece la confianza y el respeto mutuo. Debemos tener en cuenta la comunicación con nuestros amigos y amigas. La etiqueta es importante en la comunicación virtual, es decir, las buenas formas para comunicarnos en las redes sociales. Recordemos que cuando publicamos algo, todos lo pueden leer, en especial nuestros amigos. Si decimos algo inapropiado, no solamente podremos herir a nuestro amigo, sino también hacerle quedar mal ante otras. Recuerda siempre utilizar estas dos habilidades. Eso hará que nuestras relaciones sean duraderas. ¿Cómo podemos fortalecer una amistad durante el aislamiento? Mantengamos una comunicación constante pudiendo hacerlo a través del correo electrónico, las llamadas telefónicas, el messenger, whatsapp, facebook, etc. Seamos el amigo que siempre hemos querido tener. Por tanto, tratemos a nuestros amigos como nos gustaría ser tratados. Conversemos con nuestros amigos sobre lo que sentimos con sinceridad y dejemos que ellos también expresen sus sentimientos sin temor. Conversemos sobre nuestros recuerdos felices, de esas experiencias que nos hicieron reír. Esto nos llenará de entusiasmo. No olvidemos las fechas importantes como los cumpleaños, aniversario del colegio, días especiales de calendario cívico y otros significativos para nosotros y escribamos alguna frase que exprese nuestros sentimientos sobre esa fecha especial y compartamos esos sentimientos. Pónganse de acuerdo sobre los días y las horas que disponen en conjunto para comunicarse vía virtual. Además de ser muy divertido, fortalecerá sus lazos de amistad. Enviemos postales divertidas, imágenes, guíes graciosos o memes que aleren a nuestros amigos. Mostremos un genuino interés en nuestros amigos y amigas. Preguntémosle cómo están, cómo se sienten, qué está pasando de nuevo en sus vidas y escuchemos con atención sin juzgar. Que sepan que pueden contar con nosotros. Recuerda que nunca es demasiado tarde para entablar amistades nuevas o volver a conectarse con viejos amigos. Invertir tiempo en hacer amigos y fortalecer amistades puede traducirse en una mejor salud y un mejor panorama para el futuro. Recuerda que tú puedes ser ese amigo que siempre soñaste. Y llegamos al reto de la semana 19. Elabora el directorio de tus amigos y amigas. Ahí colocarás sus nombres, el número de su WhatsApp, su dirección, el correo electrónico, su página de Facebook y si tiene otros datos, mucho mejor. Ahora que ya tienes tu directorio completo, identifica a tus amigos o amigas que no ves hace tiempo o no tienes noticias de él o ella. A través de un medio virtual, escribe una nota saludándole y comunicándole que te encuentras bien y tus deseos de saber de él o ella. Y cuando te responda, mantén la comunicación. También puedes escribir un mensaje alentador a un amigo o amiga que no le esté pasando bien. También, finalmente envía un mensaje positivo a tus amigas, amigos y profesores en tus redes sociales. Luego completa este cuadro siguiendo los indicadores. Me he comprometido con el trabajo de la tutoría. Mi actitud hacia las actividades de la tutoría ha sido buena. Me he esforzado en superar mis dificultades. Estoy practicando la empatía con mis amistades. Respeto la diversidad cuando me comunico con los demás por redes sociales y videoconferencias. Me siento satisfecho o satisfecha con el trabajo realizado esta semana. He cumplido oportunamente con mis trabajos. He participado con interés en la sesión de tutoría. Y no te olvides auto-evaluarte con la metacognición. ¿Cómo me sentí? ¿Qué te pareció? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Recuerda que estas sesiones están hechas pensadas en ti. Espero que te encuentres bien de salud. Cuídate mucho. Hasta pronto.